La mejora es la luna sabor a miel Tus manos traviesas, nunca se olvidan Tu boca impaciente sobre mi piel Siento dentro que se acaban mis días El siguiente héroe caído puedo ser No quiero leyendas de valentías Ni medallas por cumplir con mi deber ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y te echo de menos Muda esta mi vida entre bombardeos Te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Sin ti No puedo Lo mejor es años de nuestras vidas Se los estoy dando no sé a qué o a quién O emboscado en una misión suicida O esta puede ser la última vez Que te hable, que te escriba Que te llore, que te diga Que daría mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado Que te hable, que te escriba Aunque te llore, que te diga Que daría mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y te echo de menos Jordán, mi vida entre bombardeos Te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Sin ti No puedo Te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo Lejos, extremadamente lejos de tus besos Intentando en vano cazar las estrellas con los dedos Echándote de menos Tu carita de melocotón Tu boca, tu pelo Mirando al cielo Implorando un tiempo muerto Al dueño del universo Pa' que escuche mi verso Si me mande de regreso directo A la tierra del fuego A tu cama en llamas Con besos de keroseno Y me enveneno aquí sin ti Extraño tu presencia Carnívoro de tu esencia Duele más tu ausencia Que las balas del infierno ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo A diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas Abriendo fuego Cabando trincheras Y te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo A diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas Abriendo fuego Cabando trincheras Y te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo A diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas Abriendo fuego Abriendo fuego Abriendo fuego A diez mil kilómetros de tus besos A diez mil kilómetros de tus besos A diez mil kilómetros de tus besos